En el barrio voy con un blon quemando me siento mejor Y yo viajado estoy Quiero ir a darme mi trip en el mar la vivo feliz Y yo viajado estoy Voy pensando en el futuro pero en el presente estoy Me siento una persona más del montón Pero otros me dicen que soy un cabrón No lo sé, yo solo soy yo Estoy pensando en el futuro pero en el presente estoy Me siento una persona más del montón Pero otros me dicen que soy un cabrón Y yo no lo sé Me siento bien loquito, comienzo con poquito Para que sientan algo por lo menos el principio El principio de la historia aquí se escribe Si intento el rap se vive con los plebes siendo viles Ganas de tirar una barra como misiles Que suenen los cañones al son de estos proyectiles Y aunque se sientan raros algunos días grises Con música y amigos, compañía que bendice Días rosados y todo feliz Cuidado con lo que dices, se te puede voltear Debes tener cuidado sin tracer, mija No sé, no sé, no sé Yo siempre me mancho bajando el avioncito Hijo, yo te repito que yo nunca me acuito A mí los envidiosos siempre me han mamado el pito Hijo, yo te repito que yo nunca me acuito A mí los envidiosos siempre me han mamado el pito Y póngase bien trucha, el que calla escucha Me pongo en mi paño, luego también la capucha Y aquí le seguimos, ya sabe la lucha Y ganando respeto porque envidia ya es mucha Hijo, no le escucha si le es que la patrulla Porque no sé cuánto se convierte en aleluya Haré todo por mi familia Y más camino, más miro la cima Tal vez una presencia divina La que me va a cambiar toda mi vida Ando siempre en el desmadre Y perdóname madre por tanto equivocarme Traigo, traigo puesta la cachucha Morra, ya son muchas Mira que se fuma el dinero que acumula Aquí todo es negocio Ya tengo varios socios No me gusta el ocio Que pues, ando trabajando Voy pa' acá, ganando un futuro muy bueno estaré Agarrando cura y tirando la placa Con la clica que tú ya ves Y si la calaca no lleva de una la vida Yo así la disfruté En el barrio voy con un bloque Mándome, me siento mejor Y yo, te agrado esto Quiero ir a darme mi trip En el mar la vivo feliz Y si yo, viajado esto Uf, uf, uf Uf, 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 uf Gracias.